¿Qué significa mi pelo? Mi pelo para mí significa resistencia porque es el poder que tengo para transmitir el lugar de donde vengo. Un lugar lleno de recursos naturales pero que solamente el Estado sirve para expropiar lo de nosotros. Es un lugar lleno de magia, de sabrosura y se puede expresar en las diversidades que tiene la gente del Pacífico. El pelo no es solamente una cuestión estética porque no es solamente la forma en que nos hacemos ver ante el mundo sino que es una lucha contra el sistema porque siempre nos están diciendo como vístase así, póngase esto, arréglese el pelo de esa forma porque así se ve más pulcro y no, el pelo es una forma que nosotros digamos inherente en el cuerpo, es como la forma de bailar, como la forma de expresarnos y cada mujer debe sentirse libre y feliz de tener este pelo porque te puedes hacer el peinado que tú quieras y no sentirnos mal que porque dicen ay el pelo chuto, el pelo duro, no, es nuestra herencia africana y debemos llevarla con orgullo.